Nyey, yey, 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 compañeres. Era, compañeres, compañeres. Era, compañeres, compañeres. Era, compañeres, compañeres, pep, pep. Mira, vamos a hablar de la escuela. Tú sabes que en la escuela, carón, cuando tú te entras a grado 10, este, a ti te, a ti, pues, obligatoriamente tú eres prepa y te tienen que prender o tirar barbasol. O huevo. O huevo. Bueno, no sé si a ti te dan huevo, pero el barbasol y prendía. El huevo. Pues cuando yo llegué a la escuela, tú estabas en 12, yo ya entré en grado 10, mi hermano estaba en 12, por eso a mí no me hicieron nada, no me dieron huevo como a los demás. Entonces y todo eso, ¿qué pasa? Tú diste huevo, tú diste huevo. Sí, yo di huevo, yo di huevo, yo tiré huevo y esas cosas. No, en cuestión de tirar. De tirar, papi, tranquilo, tú supías. Entonces te hacían maldades, pero me hicieron muchas maldades en la escuela. Cabrón, el bulto me lo tiraban para la glorieta, cabrón, y siempre eran, cabrón, como este es el bulto ya, que me tiraron para la glorieta, ya mi madre me dejó de comprar bulto, cabrón, y libreta. Con la libreta en la mano. Libreta, bicho, cabrón. Yo iba a la escuela, cabrón, sin nada de libreta, cabrón. Pero como que para la glorieta, ¿sabes? Cabrón, la glorieta es como un gasebo, ¿verdad? Oh, para arriba, para arriba. Para arriba, pues tienes que buscarlo, mandar a alguien que se trepe para allá. Entonces tú trepartes, como unos vienen siendo títer en ascenso, subiendo, ¿me entiendes? En la escuela, pues cabrón, te bajaba, te bajaba, te bajaba de ranking, te bajaba de ranking. ¿Me entiendes? Entonces yo me pintaba los brazos con Maji Michael, que yo era un prospecto que me iba a tatuar, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa, cabrón? Cabrón, yo no lo buscaba. Papi, mi maíz se cansó de comprarme bulto y libreta, papi, a mí me sabía, papi, ya, cabrón. Y lo que me dedicaba era a pelear. Y ya, papi, yo estaba ya aborrecido, ya atramado. Si no peleaba en la escuela, papi, te quedaba. No, no, no. Cabrón, para ese tiempo tienes que tener que tener que tener hoy bien, hoy mismo no puedo pelear. Pero cabrón, yo no me mareaba, yo peleaba. Tenemos la presión buena para ese tiempo. Sí, y tú sabes, pero ¿qué me gustaba hacer también? Me gustaba anunciar, yo era el reportero de las peleas. ¡Vamos, mamá! ¡Hay peleas! ¡Vamos! Cabrón, eso me llenaba de satisfacción, cabrón, ¿cómo qué? Cabrón, ¿qué tal que van a pelear? ¡El reportero de las peleas! Y después cuando se llenaba, te ponías para el último, si acaso hubiera llegado a la directora. ¡Pero por ahí vienen, pero por ahí vienen! ¡Sí, que era el mochichero de las peleas! Hablándote de las peleas. Yai, a mí me dieron una pena, loco. Tú fuiste prendido. Escúchame, escúchame, escúchame. Yai, yo en la escuela, o sea, el que me conoce sabe que yo era un chamaquito, que yo lo que iba era a curarme y a vacilar y joder, ¿tú me entiendes? A curarme, yo no le prestaba atención a la clase. Diablo, me acuerdo como en el salón de Fauri, loco. Así que se llamaba el maestro. ¿Cómo, cómo? Fauri. Fauri. Manito, él era la última clase que me tocaba allá, pa' uno hice. Y yo me acuerdo que él llenó la pizarra, llenó, ya había que escribir y todo eso. Y yo, pues, hizo casomiso. Yo lo que hice fue que estaba escribiendo hasta donde la hoja llegaba. O sea, yo agarraba y escribía, por ejemplo, la pizarra estaba bien largo. Y yo llego hasta ahí, pum, seguía abajo. Fú, di que para que se viera mucho. ¿Tú me entiendes? Di que para que yo decía, bueno, él me va a... ¿Cómo que se dice esa palabra? A corregir, a corregir. A corregir la tarea. Y él lo que le va a ver muchas letras y le va a dar bandolín y me voy a ir para mi casa. Chacho, qué fallo. Hay un chamaquito que se llama Jonathan. Lo digo porque no, no, no es de aquí, no es de aquí, no es de aquí. Lo digo porque no es de aquí. Y hablo loco, Jonathan me hizo una palomada. ¿Qué te hizo? Y ese mamagüevo no le dijo al maestro. Dice, no, porque él no está escribiendo completo. Ahí se fajó el maestro a leer todo lo que yo... ¿Jonathan era chota? Manito, yo quería matarlo, era. Guau, Jonathan, qué chota eres. ¿Cuál es tu nombre real? Machito, tú no eres Jonathan. Jonathan. Oye, yo estoy bien triste contigo, Jonathan. La cuestión fue que cuando el maestro se enteró, me dijo, oye, lo que vamos a hacer. De aquí tú no te vas hasta que tú escribas todo eso. Bien. O sea, que yo tuve que escribir todo bien. Me dieron las seis de la tarde sin llegar a mi casa. Ustedes no están viendo el mayor problema de aquí. Yo no he llegado a mi casa y mi mamá me está esperando a las tres de la tarde y yo no he llegado. Y son las seis, mi rey. Son las seis y yo no he llegado. ¿Y el maestro se quedó ahí? Óyeme, sentado, punchando su teléfono, viendo bailes. Él no tiene familia, ese maestro. No, él estaba aburrido ese día. Él le dijo a mí. No, pero... Ya, y mírame. ¿Te quieres disquital y quieres decir que te tocó? ¿Eh? No, no, no. No, ya, mira. Es verdad, es verdad. Yo le agradezco. No, mira, yo le agradezco a Pila y le dice maestro, loco, porque en verdad... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te manunció. Te manunció. Te manunció. Esto es un tema delicado. No, mentira, mentira. No, en verdad era un maestro. Maestro, de esos que tú dices, coño, es pana tuyo, pero la clase te dicen, manito, mira, es así, porque así es la vida. ¿Tú me entiendes? Que no era nada más dique hablando, mierda. Pero, en fin. Cuando ese gantel ve que yo termino, que ya son las 6, ya yo lo que estoy pensando, mierda, me va a matar. ¿Sabes lo que dice ese gantel? Vamos a llevarte pa' tu casa ahora. No, algo. Real, no, no, escúchame. Brother, brother. Ese maestro. Escúchame. La pedofilia. No, 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 no pasó nada, manito. Mira, porque habían vainas en la escuela todavía. Habían maestros, pero que se quedaron fue esperando que yo terminara todo eso. ¿Qué carajo tú eras, maldito, cabrón? No, ya, es que yo jodía pila, era. Entonces, por eso es que yo le digo que yo le agradezco a ese maestro, porque ese era como de los únicos maestros que te enderezaba a Red y que qué es lo que, mamacuevo, lo hace. ¿Tú me entiendes que te lo decía así de todo? Eso fue aquí en PR. En Santo Domingo. Sí, porque aquí en PR esa gente da las tres y se quieren ir corriendo. Ya, manito, entonces, recuérdate que donde yo nací uno se cría es que los grandes te pueden dar una tabana si quieren y usted tiene que aguantar callado. Aunque sea el hijo del vecino te puede dar. Oh, oh, porque es la primera que da la verde tu maestro. Donde usted lo vea tabanero si está haciendo una banda. Entera así, entera así. ¡Pum! Ya eso lo quitaron. Llegó conmigo a mi casa, manito. Y yo nada más vi a mi maestro, que mi maestro estaba acotada así, mira. Mami se paró como el Undertaker. Y te dieron una pela con un mao mojado. ¡Para! Mami me dijo, ¿y tú por qué llegaste a esta hora? Y el maestro le dice, no, que él no había escrito. Ah, tú no habías escrito. Y lo pusimos otra vez. Ah, te pusieron otra vez. Mami iba anotando todo, era. Pero yo lo que no sabía que mami era una gante. Mami me dejó cruzar. Me dio esto también. Dije yo, mierda, salí libreta de esta. Salí nítido. ¿Nítido? La doña me cogió después que yo me bañé, manito. A dos bajitos. ¡Rian! 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 Todo fue hasta el mundo, pájaro. Me dio esa vieja. Mojado. Pero tú supiste que todos los golpes que me dio mami yo se los quería dar yo a Jonathan era. Yo se los quería dar todo a él. Diablo, Jonathan. Tipo chota. Manito, yo sentí que todo fue por él. A mí me pasó de lo que me pasó, yo estaba asustado y de todo. Pero yo decía, diablo, fue separado. Pero, pero, ok, ¿tu mamá te dio por sílabas o te dio normal? Porque aquí en Puerto Rico las mamás boricuas te la daban por sílabas. ¿Cómo que? Mira, pero, Acho, pero es que tú dices de estos maestros, cabrón. Yo no sé, aquí cogieron una manía de que no escribían en la pizarra. Ellos te distaban y tú tienes que ir escribiendo. ¡Ya, ya lo hacían! ¡Cabrón! No, 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 y tú le preguntabas, di que mira, pero repíteme. No, 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 yo nada más repito dos veces. ¡No, cabrón! Entonces, ibas leyendo y tú tienes que escribir. Papi, yo me prendía como un pendejo, cabrón. No puedo ser dos cosas a la vez, escuchar y escribir. Pichi, pero la primera vez que a mí me pasó eso, me la vi fea. ¿Por qué? Porque él habló toda la clase y yo vi en Chévere, ahí, ¿te entiendes? ¡Ah, qué chévere! Y yo dije, ah, espero que alguien haya apuntado todo porque alguien sabe mañana. Y me venían con los papelitos, el quiz, el quiz. No, yo no sabía si se acababan la libreta, porque yo no sabía que había que. Era así. Sí, porque, papi, cabrón. Pero tú sabes que era lo más, ya viniendo, cabrón, que te venían y te decían, mira, hoy el quiz es con la libreta abierta y tú no has escrito una piña. Ya, chulo, sí, papi. Mira, amigo, ahí está. Ahí tú aprieta. Ahí sí que yo hacía, ya, ¿qué pasó aquí hoy? Yo me colgué, loco. No, yo nunca colgué. Para entrar a noveno. En noveno yo me colgué, loco. Entonces, los prepas del otro año decían, ¿y cómo tú conoces a todo el mundo? Y yo, no, tú sabes que esos son para mí. Y era mentira. Yo tengo un bachillerato en la escuela, ya aquí. Oye, pues yo me colgué, yo me colgué en primero. Mira. ¿En primero? Ahora en primero nadie se juega. Papi, yo me colgué. En primero, espérate, pero en primero es secundaria. Primero, y por no saber leer. Claro, en primero son los locos. Ahí me dejaron. Tú sabes que llegaba el tiempo de la vaina esta, de esos mismos que te daban tabla y mierda. ¿Te los he impedido? No, 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 no. Desde que regalan tabla y esa mierda, loco, en mi escuela se la robaron todas, loco. En verdad. Real, eso salió en la noticia y de todo. Pero eso le dan pelas a los que se meten a la escuela a robar. Y tú sabes que él sale atrás como un mamagüeo, yo así sentado. Real, no, eso fue aquí, en la rama, loco. Real, se robaron todas las tablas, manito. En verdad. Oye, un carjacking hicieron, una vaina. Un carjacking, una escuela, ¿qué es eso? Sí, sí, un carjacking. Manito, que vaciaron todo, ¿qué es lo que? Un carjacking. La escuela se murió. Escúchame a mí, escúchame a mí. 0880 le dieron. Llévate. Le dieron 0880. La escuela, la escuela era el carro. Nadie vio. Ah, el código. 0880, nadie vio, manito. ¿Sabes lo que me pasó a mí una gira? Ahora, después salían un trozo de panitas míos contables. Y yo, fulano, ¿por qué tú tienes la tabla? Papi, nos pide 0880. No, no, no. No, escúchame. No, no, no. Te pillamos. Todos, para, todos, para de todo. Cuidado. No, bueno, mira. Esa 0380 son los cuales. Pero trae más, sí. Lo voy a tirar para el medio, porque yo no tenía una. Sáquenme la mía. Y yo voy a estar cayendo vaina por nada. Había que dame. Este es como el de los mermes. Tú me dame, tú me dame. Oye, yo dame un mamá huevo. Y yo digo, no, yo no sé quién se la llevó. Yo no tengo tabla. Tú estás loco. Se fue en todo mamá huevo. Entonces, te le dame una pizza. Y si le das dos, te le cae todo el mundo. Cabrón, oye, lo más cabrón era la gira. Porque estaban las pujas. Estaban las pujas y estaban las giras. Pues una vez me tocó bien lejos para irme. Entonces, cabrón, una de las guaguas explotó manga. Papi se metió y nos tuvieron que bajarnos. Entonces, eran dos guaguas de esas de tatito. Pero, ¿qué pasa? Yo era un peleador y peleé. Me acuerdo con Lera. Diablo, yo no tengo que este mundo se ríe. No, 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 mi padre, mi padre, ahora canta. Canta, yo estoy apoyando. ¿Quién ganó? Por Instagram. ¿Quién ganó? Pues yo. ¡Ey! ¿Pues yo? ¿Lo pensaste? ¿Tú sabes por qué es amigo de Pinchi? Porque Pinchi lo lo dio, le dio una pela. No, yo haré. ¿Por qué le llegas a la Pinchi? No, 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 no voy a ser mi amigo. Oye, cabrón, pues peleamos, cabrón. Pues dividieron las guaguas por mí, por mis peleas. Y a él lo pusieron, como era un lindín, las nenas lo cogieron y se fueron una huevua de nena y una huevua de nene. Papi, y se lo mandaron alante, porque yo estaba, yo estaba papi el tanero ahí, yo estaba llamando a mi corillo, a Rolando, a Rolando, para que llegaran allí, eso era por Guayama. A Rolando se lo mandaron alante. Sí, lo mandaron alante con todas las mujeres. Papi, nos quedamos todos ahí esperando. Espérate, tú estabas llamando. ¿Estabas llamando a Chacabalá en la huevua? porque andaste ahí, joder puta, no había llamado. Tú estabas llamando a tu corillo de Carolina, el chamaquito, sin carro, para que llegaran a Guayama. No, pero Chacabalá venía, Chacabalá en la huevua, te estaba contando con tu mijo. Ya, mírame, a ti no te ha pasado nada, sin querer y sin teléfono, que es mamá, viejo. Mira, tú sabes que es una maestra de atrás, que loco. Una paloma. Oíste. Ya, madre de mario. Yo tenía teléfono, cabrón, yo tenía teléfono en grado 10, es singular, yo tenía teléfono. Me gusta la vida, yo tenía teléfono, cabrón. Yo era un bandido, yo tenía teléfono, yo era uno de los pocos en Carlinhos que tenía teléfono. ¿Cuántos años tenía? Yo tenía el singular, era un Edison, pero era singular, es chiste. Yo tenía, yo tenía centenias. Lo que le decía en la caja de fúforo, la del Azul. Y después tuve que el primer teléfono que se levantaba, que era así, y me lo cambiaron por una pistola de pelo y nunca disparó. Y yo la puse como en mi casa, como si fuera a matar Benau. Así en el cuarto. Y mi maipo me la quitó, me dijo, ¿qué carajo tú eres un pasador? Tú eres de Tessa, cabrón, y me sacó horrible. Y yo, papi, yo era bien charro, yo era bien charro. A mí una vez, en la misma escuela que se robaron toda la vaina, vino una maestra de ciencia, loco. Pero de aquí y yo, hasta el domingo. De aquí, esa fue aquí. De aquí, la ramos, la ramos. Aquí fueron sus amigos que robaron aquí, él dijo. Mani, nadie dijo eso. Nadie dijo eso. ¿De dónde robaron? ¿De aquí o hasta el domingo? De aquí, él lo dijo. Mira, la vuelta es... La válvula. La vuelta fue... Mira... ¿Qué? 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 Viene una maestra y se inventa de que vamos a hacer una gira para Montefrío. Ustedes conocen lo que es Montefrío, la piscina. Si habló de piscina, los tígeres se pusieron activos toditos. La chorrerita. La vuelta era que, óyeme, había que dar 50 pesos para el viaje. ¿Cómo? 50 pesos la maestra. Te timaron. Ya lo... Me timaron. A nosotros nos hicieron un gobierno, mani. ¿Cuánto? ¿Cuánto te pidieron? 50. Escúchame, te voy a explicar por qué. Tú tenías papeles para ese tiempo. ¿Qué? 50 por cuánto estudiante, como por 18. Mara mía. No, era como 23. Como 23 estudiantes éramos de ese grupo. 23 por 50. Escúchame. Diablo. Los de la Ramos saben quiénes son. Eran 23. ¿Cuántos dominicanos había en el salón? No, yo era... 1,150 para esa gira. Escúchame. A 50 pesos el ticket. Esa maestra sí solo. Escúchame. Todo el mundo dio su cuarto. Hubieron unos cuantos que se iban a quedar y ya nosotros te vamos en panpareo porque, qué lo que, nosotros vamos para la Jiri y tú no vas, qué lo que, guau. Oye, nosotros estábamos echando fanfareando y tenemos eso. Eso era de que a final de mes y en ese mismo mes ya terminábamos las clases. Ya, esa maestra no mareó para. Óigame, después que uno hizo el cocote y de todo, la maestra se desapareció con los cuartos. ¿Para en qué grado fue eso? Yo estaba en octavo, ahí fue que yo pase pa' noveno, manito. Pero nunca venos pa' allá, nunca venos pa' allá. Manito, ¿y pa' dónde diablo? Esa mujer no fue, manunca. Cabrón, pero es que donde más pide piden es. Tú sabes quién tú eres, gente. Yo te conozco, yo me sé tu nombre, yo no lo quiero decir. No, todo depende. 1150 llevó esa maestra. Lo timaron, lo timaron. Loco, tú el que estaba en ese viaje sabe que lo tumbaron feo, manito, porque eso no era nada más con el salón de nosotros. Los panas de la escuela, digan que, ¿cuántas veces yo puedo llamarlo y preguntarle? Llama, 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 sale yo peleado como un demonio. llama, lo van a llamar. Yo tiré el especho del barricampo y yo le daba a todo el mundo, papi, y a todo el que se metiera en el medio. Pero ¿cómo era una combinación? Una combinación, piché. Yo tiraba puño, papi, pa' todos lados. ¿Y con quién tú te pondrías los guantes aquí? Con ninguno, papi, ya yo estoy viejo, ya, yo estoy viejo, ya, No, porque es saludable, a Maurita en el podcast, estamos live, escúchame. Piché dice que él era el invicto, ¿cómo es que él dijo, manchita, que él era el peleador? Que él era el peleador de la escuela. Pregúntale a Luis Bon por qué él se metió. Y que él era el que mandaba a la escuela y que era un peleador y que un día que él iba a pelear Luis Bon, quiso pelear por él y le dieron una pela. ¿Luis Bon? Sí. Lo único bueno que hizo Piché su hijo fue convocar un corrido para prenderla a uno guardado. ¡Piché dice! Espérame, escúchame, ¡Piché peleaba! ¿Piché peleaba o no peleaba? Peleó con Pico Rock una vez y... ¿Y quién ganó? Ganó Piché por un puño. Es la verdad, es la verdad. Gracias, gracias, gracias. Este está ganando Piché por un puño. Ya es Piché, pero ganaste por un puño o por ganaste. Ganaste. No te has mentido. No, no, no. Estás invisto. Estás invisto. Estás invisto. Pídele discurso. Pero, coño, pero, coño, pero no, Piché contaba ya cuatro peles. Es el tío que nada más peleó una vez. Oye, papi, yo una vez. No, no, no. Escúchame. Con la única persona... Con la única persona que yo no peleé en esta vida y creo que está por ahí, cabrón, fue con Luis Tan, creo que se llamaba, papi, era un prieto así como de Tucumbo, pero se parecía a Yusenbol, corría también. Y yo estoy escupiendo para abajo y le cayó un poquito esa aniversal, subió ese negro. Papi, ahí fue cuando yo dije, espérate, manín, tú sabes que cuando uno escupe de arriba para abajo uno no sabe quién está allá abajo. Le diste una explicación chévere. Sí, sí, sí. Yo te bajé. Fue lo único. Papi, ese negro estaba así y yo no podía perder mis vistos. Editor, en esta parte tienes que poner al de los peguelitos diciendo, tengo miedo. Tengo miedo. Papi, cuando asustió ese negro, ¿quién escupió? Papi, que todos mis panas se fueron y yo dieron, manín, hay que entendernos, hay que hablar como homo, ¿entiendes? Vamos a hablar como hombre que somos. Vamos a hablar como hombre que somos. ¿Tienes que uno no se asoma por escupir y uno escupía así y se cayó, me dieron el discúlpame, ¿verdad? No, pero es sin querer. Acuérdate que vamos para la otra escuela, somos prepas y hay que estar unidos. Pero hoy en día si tú no lo encuentras por ahí. No, 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 porque estamos novenos, ¿me entiendes? Entonces, si tú vas a abusar ahora, yo voy a abusar y te vas a prender. ¿Me entiendes? Yo voy a abusar, si tú vas a abusar, yo voy a abusar. No, ya no entendió, pero es mal. No peleó, no peleó, pichi. ¿Qué va a pelear? Pues yo no estoy hablando claro, tú vas a abusar conmigo ahora, pero cuando entras de ellos, voy a abusar contigo, porque mi hermano está en 12, tengo a Manchita. La verdad, pichi, pichi. Pichi. Yo te tengo una pregunta, pero después cuando tú llegaste a la casa, ¿no estaban chillados los pantaloncillos? No, no, porque yo una cosa que tengo es el diálogo. Yo sé hablarte. Ahora, si tú te pones potrón y eso, pues ya yo digo, chabro, hablando Floyd Mayweather. No, pero él estaba bien, porque él estaba con nosotros, él estaba para un paro de eso. No, pero en ese acuerdo usted no estaba con nosotros. usted no estaba. Ah, ya yo me fui. No, el cerero bueno, era en la 4, usted no estaba en la 5. El diablo, Manchita está buscando, así que, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tú sabes que estaba... él estaba solito, él estaba solito ahí. No, yo estaba con moto de gente, pero cuando el negro subió, todo el mundo se fue. Papi, pero tú dices que era... ¡Eres un negrote, tu cumpo, cabrón! Entonces era el letimo, papi, óyeme. Y entonces, cabrón, era el cabrón. Papi, él, cabrón, espídate, no le importaba la vida. ¿Cuánto cabrón dijo? Él no le importaba la vida. Tú lo contaste. Manchita, tú has peleado en tu... No, vamos con la amiga de nosotros, vamos con la amiga de nosotros, tú has peleado en tu vida. En la escuela, tienes cara regulera. ¿Ustedes guerrilleras? No, en la escuela nunca peleé, en la escuela nunca. Cuéntanos. Pero en mi casa, he peleado con mi prima. Pero tú eres guapa, cuando tú discutes, eres guapa. Con mi prima, yo estaba friendo, y cogí y le metí con la misma cuchara de... cuando yo estaba friendo. ¿Sí? Sí. Pero tú eres guapita, así como malhablada, como mera, ¿qué es lo que te pasa, huele, bicha? No, te tiras, te tiras así. Ella no tiene esa cara, que dices que sí. No, esa mujer es de vaya amor, loco. Nacho, tú sabes que en la escuela era que te ponían algo aquí. La pajita, la pajita. Y te tumbaban eso. Cabrón, la pajita. Te estabas cagando en la madre a los otros. Demas vuelo de esa mierda. Tú pónme la pajita. ¿Cuántas pajitas tumbaste? No, a mí me tumbaron una... ¿Qué? ¿Te tumbaron un par de pajitas, manchita? Nacho, me sigo como estaba ahí. ¡Chaca, chúpamelo! Bueno, pero llegaste a pelear en la escuela, manchita. Yo peleé... ¿Pelearon o te dieron? Pues hay dos peleas. No, no, no. Hay tres, hay tres, hay tres. tranquilo. Está la que tú tiras, o la que te vas a correr, o la que te dan. Yo nunca corrí. Adelante. Está la que te dieron. Siempre te dieron. Siempre te dieron. Está la que le dieron. Siempre te dieron. Yo peleaba con mucha gente. Adelante. ¿Ya? ¿Lo te dieron todo? Ey, espérate, hombre, está sexy. Este papá, esa batería, maldito cabrón. Papi, ¿te dieron o no te dieron? Ey. ¿Te dieron o no te dieron? ¿Te dieron o no te dieron? ¿Qué es lo que me peleaste? Cuando yo estaba en séptimo, me dieron entre unos cuantos, lo tengo que hacer. Ey. 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 Eres guardia hoy. Pero eso es lo que ustedes quieren escuchar. Pero, la realidad, claro, yo no quiero hablar de eso, de verdad, porque se murió. Porque la persona le dio un ataque al corazoncito. Ah, ¿lo fue por la pelea? No, no fue por la pelea. Él me dio primero y después, pero se murió. ¿Pero quién ganó? ¿Le hiciste un brujo? Yo creo que ganó Manchita porque el otro día murió. ¿Es Roca? ¿Es Roca la grabación de los tabuos? ¡Está bien! ¡Está bien, eres Roca! ¡Sigo aquí! ¡Cántame la canción, ángel! ¡Garador de mi batalla! ¡Me tocó verte partir! ¡Diablo! Mándame el nombre, ¿para qué he poblado un tema? Mira, ¿y a tu hijita ahorita qué te prendieron? Eh, no, a mí me sonaron. ¿Pero cuánto? ¿Entre cuánto? No, no, no. ¿Te dijeron cuánto también, eh? No, pero habla claro, porque si te prendieron son de más... No, 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 una vez me dieron par de trompajeros. ¿Entre cuánto te dijeron? Estás entre 200 copas ahora mismo. No, 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 a mí me entran a trompo una vez. No, y una vez me dieron una galleta en la Ramos también, y me quedé así como un mamacuevo. Pero yo estaba nuevo, loco. Pero espérate, 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 espérate. Diablo, me la dieron alante de un panita mío, loco. ¿Y qué te hiciste? Nada, fue como que me... Estábamos hablando, yo lo empujé y ¡poo! Y yo me quedé como que ¡oh! ¡Ah, pues te gustó! ¿Te gustó? ¡Tú ni sabías, tú ni sabes! A mí no me dio el diálogo como éste. A mí no me llevó el diálogo, a mí me da la respuesta. ¿Y por qué? ¿Para qué hiciste? ¿Y por qué no hiciste nada? Eso fue lo que yo me quedé analizando y ¿qué yo hice? ¡Él ni sabía! ¡Él ni sabía! ¡Él ni sabía! ¡Él ni sabía! ¿Él ni sabía qué le dijo? ¿Por qué tú me daba? No, no, no. No le llegué a decir eso. Pero me quedé como que ¡oh! Y ahí se fueron, nos despegaron. Pero yo ni me llegué a levantar. ¿Y qué es lo que? ¿Y otro día después no lo cogiste en Wiriati y le metiste? No, en verdad no. Ah, tú le tenías miedo. No, no fue miedo. No fue miedo. Fue como que después de ahí nunca tuvimos ningún suceso. No, tú simplemente recibiste lo que te mereciste. Exacto. Yo puse la otra mejilla como Jesucristo. ¡Oh! Pero no me la dieron. ¿Tú no eres vengativo? ¿Eh? ¿Tú no eres vengativo? No, yo soy un ser humano de luz. Pongan en este momento el brillo. Yo soy un ser humano de luz. En verdad yo no era de pelear en la escuela. Real. Yo no era de pelear. No, a mí me resetean al Windows. ¿Tuviste la vaina de la película de vaina? ¡Eh! 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 Ese Windows nosotros lo conocemos. Era un ristal en el botón así. ¡Pum! Y yo el diablo acabo de subir. ¡Eh! Ustedes hablaron de que aquí la vainita de la pajita, eso era como una falta de respeto. ¿Tú sabes? Allá lo hacían más bacano. ¿Cómo así? ¿Sabes cómo lo hacían allá? Un ejemplo, tú y ella tenían problemas, y yo estoy aquí, yo quiero enchinchar, y quiero dar golpes. Pero ¿cómo yo me involucro en esa situación sin verme perjudiciado? Yo decía ahí, el que mande es más guapo. ¡Pum! Y yo venía, te mando a fulano. ¡Pum! Y tú, mándale para atrás. Ya cuando me estaban dando muy duro, ya yo ese día, yo dije, no, vayan a pelear, si van a pelear. Tú eres el mensajero de eso. Sí, pero con golpes de todo. El dominicano. ¡Eso es cabrón! El dominicano sabe que lo que... O se hacía también... ¡Eso es cabrón! Y tú le quitabas la mano y se cumpían manito. ¿Qué? Oye, me he puesto para luego de una vez. Pero por lo menos la primera la vamos a coger en práctica y la vamos a poner aquí. Esa me gustó. A los que se pongan guapos aquí. Sí, sí, sí. Tú le dices, mira, el que manda ahí es más guapo. Sí, dame aquí, dame aquí. ¿Y qué le di ahí? Y tú vas y le das a fulano. ¿Qué pasó? ¿O ya no recibe más? ¿Pero le da mal a ti? ¿O porque...? No, porque tú... Eso es como en la guerra. Tú sabes que el mensajero se respeta. El mensajero se respeta. A usted no le puede pasar nada porque yo estoy mandando un mandado, wey. Usted tiene derecho a mandar para atrás. Yo soy mensajero. Y recuerda que yo estoy enchinchando para el problema. Para que ustedes dos se den, eh. Ya está. Yo soy el mensajero de ahora en adelante. No, el mensajero es yo. Pero machita, si tú fueras el mensajero... Escucha, escucha, mira, mira, mira. No, machita. Mira en esta posición. El mensajero. Pero eres el mensajero de dos gays. Ajá. Le meto un pingazo. ¿En la cara? ¿Qué es eso, padre? ¿En el mensajero de dos gays? Tú estás raro, machita. Estás raro, cabrón. Ya le escucho esto. Pero si es el mensajero de dos gays. Ya Carly terminó y él se tira el pecho solo. No, no. Dale pingazo. Machita. No iba a dar de besitos. Pero si tú eres el mensajero, entonces yo le digo a mi doña que le quiero comer el culo. ¿Cómo yo le mando la señal contigo? Me acabo, apretaste. Me manda la señal con tu señora pues tú sabes lo que le vas a pasar a tu señora. Con todo respeto. Con todo respeto. Con todo respeto. Con todo respeto. Pero primero te va a pasar a ti. Bueno. Está bien. Tú eres mi amiguito. Pero después va a sufrir tu señora. Gracias a Dios que yo lo tengo. Bueno. Tú sabes. Un futuro. Cabrón. Pero eso está cabrón. ¿Oíste? ¿Tú sabes que yo evitaba? El que darle por culo a Machita. No, no, no. Para que darle por culo a la doña. Lo que ni se escupir. Pero ¿sabes qué? Donde estaba cabrón era en la escuela. Cuando hacían la fila del free. Y tú lo vías bien serio. Que tú sabes que es que tú pasabas por ahí y se iba al hambre. Tú tenías que no pasar. Pararte de lo último. Papi. Apuntártelo también. Cabrón. Es que pasaba. Le daban que cuando tú virabas tú no sabes quién puñeta te dio. Hasta con el burro. ¿Nunca cogieron el free? Claro. Yo no sé lo que es. Pero mírame. Dos finas y te daban todo el mundo. Tú pasaba y te daban. Ya era así. Te digo que ustedes estudiaron bien, loco. Ustedes estudiaron bien al principio. ¿Qué sabes tú? Marito. Tú no sabes lo que te haga bullying para... ¿Bulling? ¿Cómo es eso? Escúchame. Escúchame. Escúchame a mí. No lo estoy haciendo conmigo. Bulling agresivo de verdad. Escúchame. Aquí lo que hay son hombres. Aquí ninguno coge por bullying. Está bien. Escúchame. Escúchame. Donde yo estudiaba, manito, había una cafetería. Una cafetería. Y el que la atendía era el director, manito, un calvo así, gordo. ¿Qué pasa, para? Que tú el que iba a comprar, como aquí, como dijo Pichi, se ponían los tigres de atrás. Tú sabes que esos tigres están dispuestos a darle hasta el diablo que se le para el frente. Y tú el pendejo pasaba adelante a pedir. No, dale. Te decían, dale, dale, pide. Manito, te sazonaban ese caco, era. Y el director así, mira. El director era tan pa' los mocabesi. En la chelcha. Porque no te daban tan duro, pero te daban. Hasta el mismo director te daba tus pecosas. En verdad. Real. Me tocó al principio. ¿Cómo se llamaba ese director? ¿Te tocó al principio, el director? No. Mira, cabrón. ¿Cómo se llamaba ese director? Yo no me acuerdo el nombre, pero me sé el nombre del colegio donde era allá. ¿Dónde era? ¿Dónde era? En el Centro Amanecer de Verón. H880 tuyo, muchachos. No, de verdad. ¡Cacho! ¡Ese es mío! ¡Ese es mío! ¡Ese es mío! Escúchame, cabrón, está el director, apretaste. Ya, real. Pero eso era como al principio nada más. Te lo hacían al principio. Y así tú, un ejemplo. Eso era para los prepas, para los prepas. Sí, tú tenías dos formas de destacarte. O peleando, o cayendo en gracia. Y yo elegí la opción menos agresiva. Caer en gracia. ¿En gracia tú hacías chiste para que no te dieran? Sí. Y ahí tú pasabas a ser pana, ¿me entiendes? Y ya te invitaban a los coritos y la vaina. Porque ser otro bobo, cuando tú se dediques en el mediodía, tú solo así, como un nuevo, manito. Como un mamagüevo en una esquina, así, mira. Viendo a todo el mundo hablando en una esquina. Tú tienes que hacer algo, manito. Y como no estamos en la cárcel, no te lo van a meter para caer bien. Tenemos que hacer chiste. El nombre que te pongan en la escuela se te quedó para siempre. Pero nunca me pusieron. Eso me pasó a mí. Tú fracasaste. Es que yo la aplicaba en la escuela. Eso me pasó a mí. O cuando bien a ver nunca te lo llegaron a decir, tú no lo supías. Yo la aplicaba en la escuela, muchacho. No, porque el nombre que tenía en la escuela se te va a quedar. Yo la aburrónate. Yo sí que la aburrónate. ¿Cuál era el tuyo? ¿Cuál era el tuyo? ¿Cuál era el tuyo? No, yo me llamaba Richie. Pero yo mismo me empecé a escribir con Mayer Mike Pichy. Todos me decían Pichy. Recuerda que me tienen un terror. El respeto. Yo peleaba. Y porque tenía a esta gente en grado 12. Pero cabrón, yo puse muchos nombres. Que si Matute, Pesebre, puse... Matute, cabrón. Y Manchita. ¿Quién le puso Manchita a Manchita? Manchita. Manchita era cuando yo estaba en el noveno. El pana mío, chino. Vine y cogí y me puse la pendeja. ¿Quién? Tú sabes, el Teden. A mí me lo... Me col... No sé si decir colocó, me puso, porque me puso, se escucha feo. Pero cabrón, me pusiste mi sobrenombre. A mí no me gustaba. Manchita, cabrón. Yo me llamo Jonathan. Y ese cabrón me puso Manchita y se regó ese nombre en hijo de puto. Y todo el mundo Manchita y yo mordido, y así me quedé. ¿Y quién te puso Caballito de Pica? Chaca. Caballito de Pica. Chaca. Caballito de Pica es duro. Caballito de Pica es duro. Caballito de Pica está cabrón. No, mira. A mí me pusieron Zapatón, loco. ¿Qué carajo? Zapatón. Ese era mi apodo, loco. ¿Cómo que es eso? ¿Y por qué? Que eso es Zapatón. Yo soy diez. Pero escúchame. Yo, loco... Diablo, yo fui mamagüevo, loco, en la ecuera. Yo iba con unos zapatos, loco, pareciendo lancha era, manito. Ah, que tú dormías parado. Oye, yo tapaba la sombra donde tú pones esos tenis. Real. Marito, y el mejor amigo mío me puso ese nombre, loco, Zapatón. Te compraba los tenis grandes para que te duraran un par de semestres escolares, era. Exacto. Hasta que después yo casté porque era el Zapatón. No sé, yo no lo sé. Pero espérate, espérate, espérate. Espérate, 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 espérate. No, pero... Chamoquito al fin, yo no entendía. Al principio yo me sentía mal. Yo dije, di, di, diablo, me dice el Zapatón. ¿Y cómo tu mejor amigo sabe eso? Porque el pan a tuyo te lo vio. Escúchame, no, no. No. Ustedes jugaban. No, escúchame. Tú era el Facebook. ¿Cómo se llamaba tu mejor amigo? Usted se tocaba. Tú era Kid Ali Open. No, 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 mírame, mírame. La vuelta está. La vuelta está. La vuelta está. Luis. Tú le decías, Luis, yo soy tu padre. Apretate. No, mira. Apretate y nos vamos a editar. No, no. Apretate y nos vamos a editar. Tu amigo sabía por qué te dicen Zapatón. No, porque no había lo que pasa. Mi amigo me puso Zapatón. Zapatón. Por el huevo, por el huevo grande. No, no, no. O sea, no, porque yo no lo veía desde ese punto. Tú sabes que te dicen cuando di que las mujeres di que mierda, si fulano tiene los pies grandes, que eso tiene di que el huevo grande. ¿Tú me entiendes? Eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira. Pero está bien, esas son cosas que yo no sé aquí. Escúchame. Yo soy 10 y medio, yo soy 10 y medio. Apretate, 10 y medio de ancho. ¡Ah! 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 Un medio de 6.3 y de 6.8. Pero no es real. Ok. Un medio de 6.3 y de 6.8. ¡Wow, los amigos! No, yo no. Esos piecitos benditos. No mandan esas cosas. No, no, sí. Ok. Sigue ahí. Sigue ahí. No. La vuelta fue que yo después entendí eso de que a uno le decían que no, porque el que tiene grandes los pies tiene grande el ripio. Y yo decía, coño, pero yo era chamaquito, yo no sabía nada de eso. Al principio me molestaba el zapatón, pero después como que me fue tripeando. Y hasta en los juegos, loco, yo me ponía zapatón. El que me conoce de la escuela por ahí en el barrio me dice, ¿qué es lo que es el zapatón? Heavy. ¿Me entiendes? Hombre, ese mito es real. Los hombres que tienen el zapatón grande tienen eso ahí con todo respeto. ¿Para qué ahí dice? ¿Qué dice? No, es verdad. Es verdad que no. Eso es un mito. O sea, que el zapatón es de pendejo eso. No, no, no. Que tal vez con ella no tenga la suerte ni la dicha de que le han tocado pies grandes, que lo tienen chiquito son sus problemas, pero no son todos. Porque yo puedo decir que yo tengo un ritmo irresponsable. ¿Tú has tenido que...? Señale una foto ahí. No, no, no. Amiga, ¿tú has tenido en tu vida alguna vez alguien que tú digas, papi, tú no vienes para acá? Sí. Pero ¿sabes de lo que estamos hablando? Que venga con ese zapatón y tú digas, papi, tú no vas con de mí. No, no, de grande no. De chiquito, sí. ¡Oh! ¡Qué bandida! 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 Pero puede venir con grandes y tú no tienes miedo. Tú, dale para allá. Que te rompan el vientre, que se joda, ¿verdad? Tacho, no. Está loco. ¡Ah, tacho! Tampoco. Tiene un límite, mami, tiene un límite. Y... Hay límites, sí. Pero ve acá. Qué chiquito para ti. También hay que ver qué chiquito es. Así, mamá. Así, así, así. Vamos a ver, vamos a ver. No, 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 dime. Así, así, qué chiquito para ti. Para mí, chiquito es así. Ah, yo, yo... El diablo. No, no, ahí no llego, ahí no llego. Ahí no llego. ¿Cómo es? ¿Cómo así? ¿Ese chiquitito? Ese chiquito. ¡Wow! Ahí nos quedamos todos. Pero es un teléfono real, yo viéndolo, es un teléfono real así. ¿Y cuál es la medida que tú dices, no voy? ¿Que no voy? Que no va, que no va. Es que depende. No, 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 no. Tú dices, con esa pendeja tú vienes para acá con esa anaconda. Con eso tú no me vas a romper. Sí, llámate a estos cabrones que te vas a romper. Ah, es que nunca me ha tocado, pero como... ¡Pero pérate! ¡Wow! Se lo existe, se lo existe. Espérate, se lo existe aquí. ¡Ni te va a tocar! 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 Pero te reúnen más allá. Eso es un saque imaginario. Hay que unir como cuatro y Machita los tiene que aguantar. ¿Qué pasa? ¡Diablo! No me metas en tus problemas. ¡Diablo! Oye, ese es el que dijo ella. Eso, ¿verdad? Claro, zapatón. Yo no sé de huevo, loco. Yo estoy del medio. Yo no sé de huevo. Yo no ando midiendo ni catalogando huevo por ahí. ¡Ale, lo voy a tocar de mí, amigo! ¡Es buena! Tú no estás con las reglas. No, es que yo no ando... ¿Qué es lo que es? ¡Chacando! Yo creo que es una pregunta normal. No, pero es que estoy siendo sincero. Yo sé del mío, claro. Es el que yo sé. Es el que yo manoseo. Es el que yo brego. Yo no sé de maripo por ahí. ¡Ey, pañito! ¿Tú le tienes mucho cariño y una camisita le tienes? Sí. ¿Tú lo viste y todo? Sí. Oye, amigo. Con todo respeto. A ti, una mujer, ya que te dicen zapatón, se te ha quitado, tú dices, papi, entonces tú no vienes. Vamos a hacer otra cosa. En verdad, sí. ¿Se te han quitado? Comer de la mente, sí. O sea, pero antes de llegar al acto, que dicen que no. Ah, no, 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 no. Porque si no me lo vas a dar desde el principio, nunca vamos a llegar a ningún lado. Pero... Pero... A mí no se me han quitado, pero me han dicho, por atrás, no, ¿entendés? A ti... A mí nunca me han dado el c... Oye, atención, mujeres, mírenme. Mujer que me vea por ahí, que me vea en mi trabajo, y me dice, ¿tú eres el de fulano? Sí, soy yo. Yo quiero cingar con una mujer por el c... para ver qué es lo que es. Porque todos los panes a mí me dicen, Manito, cuando tú cingas por el c... Yo te lo digo a alguien que... No, no quiero saber de Tigre, Manito. Es con mujeres. Es que eso se gana, eso se gana. Ah, eso se gana. Ah. Oye, yo me lo he ganado con flores. ¡Eeeeh! Eso se gana. Una pregunta con todo el respeto. Con todo el respeto. ¿Dónde es la competencia? Con todo el respeto. ¿Dónde se rapa para ganar? Oh, con todo el respeto. Pero... Si tú le ves muy grande, entonces tú no das el Anastasio. ¿Hacho está loco? ¿Tú lo harías? ¡Pero qué! ¡Eeeeh! 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 Mami, la pregunta es para ti, yo no diré el Anastasio. Está bien, pero ella quiere sentirse acompañada. No, mi amor, te pregunto, ¿viste? Curiosidad. Porque yo no sé cuál es el side que tú hablas, el zapatón, ¿entiendes? No, te pregunto, porque si viene alguien para ti. ¿Cómo se gana eso? No, no, yo, para mí no hay nada. ¿Cómo se gana eso, corazón? Exacto, porque yo lo sabía. Es el Anastasio, ¿cómo...? Con amor, con cariño, cada uno bien. El tipo más romántico soy yo, loco. Mira, que me vencita en la frente. 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 Me vencita sin bandera. Pero, ¿qué tú le dijiste? Ok. ¿Qué tú le dijiste al que tú le dijiste? Con eso tú no vas a ensuciarme esto. ¿Qué tú le dijiste a esa persona? Sí, ¿cómo tú lo rechazaste? ¿Cómo fue ese rechazo? Esa es micropenia. Lo vi y hice como que... Bueno. No, yo no voy a hacer nada. ¿Pero cómo era? Más o menos. Pero no te lo echaste a la boca ni nada, ¿sabes? Fue como que... Party a primera vista. Sí, porque tú dijiste, eso me vencita en el toque. Cuando lo vi, no lo dije. Pero si estaba escondido, ¿entiendes? Y se paraba después. No. Lo vi y dije que no. Ah, era... Ay, arraig. Cabrón, ¿tú sabes qué? Oye, a mí me he traído a morir. Mujeres, no cogan ese ejemplo. Me he traído a morir. Es una falta de respeto a mujeres. Cabrón. Terminen. ¿Qué ha pasado por eso en qué? Por tu tamaño. Gracias a Dios, no. Muy bien. Gracias a Dios, no me han parado la diversión. ¿No te han parado la diversión? Es que si yo no me lo voy a disfrutar tampoco, para que entonces... Pero a lo mejor ese... Óyeme, no es el tamaño, es como lo usen. Y a lo mejor, el bicho puede ser chiquito, pero a lo mejor te usan bien la lengua. Exacto. Y si te... Es que hay bichos raros por ahí. Yo lo dije una vez y lo repito. No es el tamaño del pájaro, es como tú le dejas la puerca. El pájaro le está dando un boquete, y ya que está hecho, ya está jodido. Ya está jodido. Ya está jodido, porque no puede darle un boquete que ya está grande. Se nota que tú nunca jugas tan increíble. Papi, ya nunca le puedes dar un boquete que está grande. Exacto. Papi, eso es un músculo, eso es la morda. Y si tú lo ves grande, que Roman vende lo que se llama Alaya Virgin, y se aprieta. Pero es que lo tienes que comprar a tú, que lo tienes chiquito. No, yo... Explícale, explícale a ella. Yo lo tengo chiquito, pero es un pote tú, no entiendes, ancho. Escúchame. Papi, yo pongo la puera mamá y rajo la boca como si fuera el joke. Es una bazooka hecha delante de esa chicha. Mira. Un poco de benzínica, que diapá. Mira, escúchame. Mira cómo se ve el botón. Tú me estás mirando el chispito. No, yo te entiendo. No, yo te entiendo. No, yo te entiendo. Pero qué es. Papi, parecen los partidos que usan ahora las mujeres. Me están cambiando el chispito. Lo vi, lo vi, lo vi. Te puso el depreso. Sí, te puso el depreso. Ok, corazón. ¿Te has usado esa cremita? Yo lo que tengo son 21 años. Yo no necesito. Ni qué tiene que ver eso. Ni qué tiene que ver eso. Ah, eso tiene pocos millajes. Tiene pocos millajes. Oye, una parte. ¿Tú lo has dado? ¿Tú lo has dado? ¿Tú lo has dado? ¿Tienes hijos? El chiquito es de lo que estamos hablando. Que tiene 21 añitos. Pero es que eso no impide que lo hayas dado. Ella dio una opinión con ese que sí. Ella no ha vivido nada, no ha vivido nada. Óyeme. No, pero, güey. No, no ha vivido nada. Vamos a hacer una vaina así. Vamos a buscar unas mujeres que me den el **** real. ¿Aquí eres poca? Sí, sí, sí. Y lo grabamos, y lo grabamos. Sí, de todo. Yo quiero ver, pero que venga dispuesta a darme el ****. Se me va a enseñar el huevo para que estén conscientes de lo que se van a enfrentar. Pero yo quiero que me lo den. Mira, nosotros tenemos una muchacha que se llama Chiara Soe, que ya son lifan. Sí. Ah, sí, está bien. Y yo me grabo y de todo. Sí. Yo estoy loco de salir así en una barra. La traemos para acá. Amén. No, yo no lo doy, Po. No, Michi, Michi. Fíjate, Michi la puede molar también para traerla. Porque son dos mujeres que hacen lifan, lo cogen como contenido. Exacto. Porque obviamente ya no es lifan, no tiene un lombi ni se presta para esas cuestiones. Pero te traemos una muchacha para eso. Oye, por favor. Porque me han dicho que nunca las boricuas son... Tú sabes que les gusta eso. Ya, eso es. Michi M. R. Tírenme al dien que las vamos a contener. O sea, que tú nunca has probado sexual. Mire, ¿qué? Yo si yo me voy a poner esa loquera, me voy a involucrar, ¿cómo? No, no, no. Espérate, que tú no has... No, no. No, no, no. Ahora le hiciste bien la pregunta. No es que ahora hiciste bien la pregunta, po. Oye, ¿tú no te has comido un culito de mujer? No, nada más de boca. Se nota que ese maestro de Manucio. Espera, pero ¿qué a tu 10? ¿Qué a tu 10? 21 también, oye. Ah, ¿tú por qué? No, pero yo he cingado. No, pero yo he cingado. Pensé que nunca me lo he dado. No, porque ella es una pendeja. No, yo no estoy diciendo que no. No, pero la mano no cuenta. La mano no cuenta, papi. No, no, ey. La casqueta se los tía, eh. Ya sabemos lo de la camisa. Él tiene 21 años, ya lo sabemos. Manchita, Manchita. ¿Eh? Dile que tú, ¿entiendes? Por joyeta estás hecho un asperto. ¿Sí o no? Eso, pero Chaka me quiere comprometer aquí con la gente. Dile que no te tiene al medio. Chaka, ¿qué caro ves eso? Dile que no me tiene al medio. Chaka, tú tienes un fetiche. Lo pido, lo pido. Mira, oye, oye. Dile que usted tiene... Amilito, no me ames mucho. Dile que usted tiene 21 años, los dos. Y sabe que tiene... Sí, pero está vivo, se le ve en la cara. Tiene mucho millaje. ¿A ti no te importa el millaje de la mujer? No, manito. No importa. Tú te bebes el vino y tú no sabes cuánto tiempo tiene reposado. ¡Diablo! 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 ¡Qué maldito Chris! Diablo, sí. Ok, corazón, ¿a ti te importa el millaje del hombre? Siempre cuando esté limpio. Siempre cuando esté limpio. Siempre cuando esté limpio. Está bien, esa es buena. Está bien. Cuando esté limpio, sí. ¿Cómo que limpio? ¿Se bañó y eso? Que no tenga enfermedades. Ah, sí, no. Un chequeo, un chequeo malvete. Ah, sí, no, porque tenemos malvete. Esa va a prueba y eso. Sí, sí, sí. Ah, tonto. Pero a mí me importa mi hija. Si yo ando con 70 y pico mujeres... ¿A la vez conmigo o no? No, 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 no. Antes que tú, antes que tú. ¿Qué tú desde? Es más, tú le preguntas. Todo el mundo vive. ¿A un hombre? ¿Para qué? Le cheque el aceite. Tú siendo negrita, ¿te gustan los blanquitos? Sí. ¿Esos son los tuyos? ¿O los negritos? Me gusta de todo. Tengo variedad. Me gusta de todo. ¿Y a ti, corazón? No te gustan. ¿Te gustan los negritos o los blanquitos? Oye, Anita, porque a los dos mismos... No, manito, flaca, 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 flaca. Diablo, las flacas me matan. Te voy a contar esto que ella misma me dijo, ella misma, esa persona me dijo, yo quiero que tú lo cuentes cuando tú vuelves para allá. Manito, a mí me tiró una flaca al día. ¿Después qué no vio aquí? La flaca está litida, loco. ¿En verdad? Nitida. ¿Y tú no vengas con ella? Mujeres que me ven, no tengo nada en contra de la gordita, puedo ser sus amigos, pero me tripean las flacas, manito. Real. Las flacas son lo mío. Y yo no tengo color, ¿en verdad? ¿Y qué pasó? ¿Qué te hizo esa que te enamoró? O sea... No, 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 no. Porque no fue esa, sino que te estoy diciendo de que son flacas, manito. Si usted me tira, usted me va a llegar siendo flaca. Ya es el primer vaina que usted me va a tener que me va a gustar. Que sea flaca. Pero flaca en un cuerpo, flaca, 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 flaca. O sea, que hay una flaca... O sea, no que pase hambre, ¿tú me entiendes? Ok. Sino que una flaquita de esa coqueta que no tiene ni mucho culo, porque tampoco me gusta esos culotes así grandotes. No me tripean. No me tripean, lo digo. Me gustan los culos que yo puedo coger, o sea, heavy, uuuh, ¿tú me entiendes? Si tú no caras un culo, ¿cómo sabes cuál te gusta? Es que los culos grandes no son para todo el mundo. No, porque tú sabes que ya... Seguro las mujeres tú ya agarran cuando van a llegar contigo y se desmontan el culo, ¿verdad? Porque ellas la tienen pegada, wey. Te graban, chítate, ¿eh? Es a ti, es a ti, es a ti. ¿Por qué, señor? Pues es el que habló. Los culos grandes no son para todo el mundo. Es el que está hablando. ¿Pero por qué? ¿Por qué los culos grandes no son para todo el mundo? Porque hay que tener para llegar. Wey, préstame mi teléfono que estás ahí, préstame mi teléfono. No, yo no te lo voy a enseñar a ti. Ah. ¿Tú me permites enseñar? Te lo hacía, confianza, para que tú me digas ahí. Yo lo que. Oye, ¿para qué me digas a mí? Se lo enseñó a Chaka también, porque Chaka puede decir, como de hombres, aparte de hombres y mujeres. ¿Qué es eso? Pero no. Vamos a cerrar sin batería, sin batería. Vamos a cerrar este podcast sin batería con una competencia de pene. Veje. El Chaka se lo voy a enseñar. Mira, mira, se apagó, mira, se apagó, se apagó real. Se me apagó. No, mira, se me apagó. Se me apagó. Oye, otra oportunidad de enseñar el gobierno. Wey, wey, wey. Cabrón, ¿cómo que no te gustan las mujeres hechas? ¿Qué? No, no me tripean. Tuve con una una vez y no, no, como que no. Pero eso duro ahí mismo, o estaba mal hecha. Eso era como una... Loco, no quiero hablar de eso, en verdad. Porque no me quiero ver feo, pero es que no me gustó, no me tripeo, es que una mujer hecha. Me gustan naturales. ¿No se sentía bien? No. No me tripeo, en verdad. Espera, mis amores. Hola. Hola, soy MK. Un placer. Denle like a este video. Comenten. Suscríbanse. Denle a la campanita. Ahora. Esa me gustó, esa me gustó, esa me gustó, Machita. Machita, tú eres de los míos. Espera, Machita. ¿Ha estado con una mujer hecha? No. Hecha mierda. No. Tú estás hecha, hecha, hecha. A mí dale, hey, cabrón. ¡Que te vaya el diablo! ¡Di, Machita! ¡Di, Machita! ¡Di, Machita! ¡Di, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo contar esta mierda! ¡No, no, no! ¡Que es, que es! ¡Que es! Bueno. Nunca he probado una. Hola de nuevo, soy MK. Suscríbete, dale a la campanita, dale like a este video. Comenta quién ha sido más embustero, si el Domi o Crispy Gringo. ¿Y si tienen una historia de las escuelas, lo que les ha pasado? El que tenga historias interesantes, que nos tire al dinero, comente en este video, estamos disponibles para vacilar con todo el mundo. Y recuerda, cuando venga aquí, 0880. Somos los compañeres. 0880. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!